que se trasladaron, que se llevaron a ese lugar, se incineraron, se quemaron y después se tiraron al río, forman parte de los hechos sucedidos en Iguala. Revela la Procuraduría General de la República que los 43 normalistas de Ayotzinapa podrían haber sido asesinados y calcinados. Advierte el presidente de la República que detendrán a todos los implicados en el caso de los normalistas y aplicarán todo el peso de la ley. Primero la lluvia, después los baches y la consecuencia de escenas de automóviles dañados, tendremos el recuento. Prácticamente ya la mitad del ciclo escolar y persisten los problemas, los estudiantes sufren por condiciones climatológicas hasta en las aulas. Operación Internacional contra el Narcotráfico, rinde frutos, hay 17 detenidos. Esta noche la información deportiva, Ernesto Herrera. Humberto Suazo manifestó que los rayados ya están ansiosos por amarrar su pase a la fiesta grande del fútbol mexicano. Información de los espectáculos, Amad Cantú. Famosos reaccionan en redes sociales ante la nueva información presentada en el caso Ayotzinapa. Y las condiciones del clima con Gaby Lozoya. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad sigue marcando los 13 grados centígrados. El viento permanece en calma, la humedad elevada con el 94% y la presión atmosférica en 1021 milibares. Para el día de mañana tendremos un cielo completamente despejado. Si acaso se observará una ligera capa de nubosidad, dando lugar a un aumento en las temperaturas máximas, llegando a marcar el termómetro 24 grados, mientras que la mínima seguirá fresca al amanecer de tan solo 13 grados centígrados. Gracias. 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 Gracias.